Parece tal vez un sacacorchos, estas firmas se llaman corchera, significa enorme habilidad para solucionar problemas, es decir, él creía que era capaz de solucionar cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, pero este es el cuadrante de la energía, no se ve mucha energía aquí, se ve energía acá, que es el cuadrante de la depresión, es decir, se ve que siente una enorme euforia, mucha energía, que lo comprueba la letra E, fíjese lo alargada que es la letra E, esto significa espíritu aventurero, propio de un comerciante, propio de un político, propio de un militar o de una persona que ama el campo, pero no cuadra en una ambivalencia en el grafismo, espíritu aventurero, mucha energía y depresión. ¿Qué sucede? ¿Por qué puede ser? Una persona que piensa que puede solucionar cualquier problema y se ve que está deprimido. Por eso probablemente es que no escribe completamente Miguel. Ahora, por otra parte vemos el cuadrante uno, que es el de la religiosidad y misticismo. Entonces se puede ver que Miguel Ponce era una persona muy, muy religiosa, porque todo su pasado desde este, el cuadrante cuatro, lo ha subido acá. Es decir, él concibe como que tiene un problema, probablemente económico, o probablemente otro, porque ya voy a tocar, lucha, lucha por conseguirlo mediante dos formas. El uno, el trabajo adenudado y el desarrollo intelectual. Ahora, por otra parte podemos ver esta letra tan rara, es una G, pero es una G partido del uno. La G es la letra del sexo. La jampa, que es lo de abajo, es del acto sexual. Y el óvalo es del yo. Podemos ver que el yo está partido entonces. Esto significa amor reprimido y secretos que quiere contar. Vamos cuadrante una idea. Esto tampoco es normal. Fíjense que baja recto. Y tiene una curva en forma de un. Estos pensamientos eróticos. Entonces, hace pensar que en el momento en el cual se tomó el gratismo, él tenía sueño con alguna otra mujer, o tenía alguna amante que no quería revelar propio de su catolicismo y propio de lo conservador que quería. Mientras más a la derecha se firma, más arriesgado es en la sociedad. Mientras más a la izquierda está la firma, más se protege. Esto es, cada lembrón es un periodo. Comienza un periodo pegado a la pared protegiéndome mi espalda. Entonces, cada paso que yo doy, cada paso que yo doy, voy buscando un progreso, pero desprotegiendo mi espalda. Una persona que firme aquí, tan pegado a la izquierda, quiere decir que tiene algo, algo que cuidar. Ahora, todo esto se traduce, si se le alcanza a ver, fíjense en esta parte, esta bombita, nada normal. ¿No? Ven aquí, ven este punto, ven aquí en el centro de la O que tiene un hundido, ven acá en el centro de la E. Aparte de esto, tiene aquí en el centro de la O. Eso significa que tiene una enfermedad en el trato medio del cuerpo. Que viendo lo perfeccionista que él es, viendo la preocupación, el sacrificio que tiene del yo, yo no debería decir que en este momento tenía dulce. Las personas como Miguel Ponce son extremadamente ordenadas, extremadamente trabajadoras, sacrificadas al máximo, luchadoras como solo ellos. Entonces, muy honrado, porque fíjense que la O tiene ese lado. Ningún ladrón tiene la O abierta. Ninguna persona ambiciosa tiene la O abierta. Todo el que quiera recibir plata, habla el saco. El no. Pero sí, quería trabajar. Estas personas son las que toda lógica hace que uno busque para darles cargos de alta dirección. Y eso, sumado a mis problemas que tenía, hace que tenga incluso más problemas que yo creo que debe ser de ellos. Ahora, si es que nosotros tratamos un gráfico posterior, vamos a ver que se desarrolla más esto, que es su amor por la belleza. Es decir, que en este momento lo fue una última, porque probablemente ese momento no estaba interesado en desarrollar la belleza, sino en desarrollar su intervento y su trabajo. Gracias.